Estamos contentos de ya haber efectuado varias actividades vinculadas a la inclusión, esta vez con un artista de la talla de Milo Loquet, con chicos con y sin discapacidad que en conjunto se reunieron, jugaron, pudieron expresar a través de la pintura sus sentimientos y eso hace a la integración de nuestra comunidad con los chicos que tienen discapacidad junto a los chicos que no tienen discapacidad. Poder hacer actividades de este tipo son las que de alguna manera visibilizan un Estado en la sociedad que tiene personas con discapacidad y a las cuales debemos prestarle atención desde el punto de vista del abordaje de la arquitectura, desde el punto de vista de la educación, de la cultura y eso es lo que intentamos en el día de hoy. Nos gusta mucho involucrarnos, me parece que acá se empieza la construcción de la comunidad, todos tenemos que ser responsables, solidarios, si queremos tener un país mejor tenemos que involucrarnos en la educación y esto también es parte de la educación de nuestros chicos así que la verdad que cuando nos invitaron nos sumamos a participar, a acompañarlos a los chicos, a pintar con ellos me parece que cuando se pinta en grupo y se hace una obra colectiva es mejor porque ellos sienten sentido de pertenencia. La Dirección General de Discapacidad en el marco de las leyes nacionales tender hacia una integración plena de las personas con discapacidad vuelvo a repetir, tanto desde el punto de vista arquitectónico, económico, laboral, social, de salud que tienen que tener las personas con discapacidad, que muchas veces parece muy complejo pero hay que hacer un esfuerzo desde todos los estados, municipal, provincial y nacional para ayudar a estas personas.